El abogado Arnulfo López, defensor del preso político Marcos Antonio Garay, informó que el judicial de Tipitapa, que conoce la causa, decretó orden de libertad en favor del detenido, pero a este joven también le abrieron otro proceso en Managua, por los mismos delitos, y permanece en prisión. El caso de Marcos Garay, el día martes 19, en el caso que teníamos en Tipitapa, fue liberado por el juez Vallardo, que es el juez que es Anjón de Tipitapa, decretó clasura anticipada después de que este juicio se vea reprogramado en 11 veces, en virtud que la víctima nunca quiso llegar al juicio oral y público. Pero hay una situación, él no va a ser liberado porque en la ciudad de Managua le presentaron otra acusación, al cual ya había sido condenado, el tribunal confirmó, y yo estoy entrando ahorita en el proceso de casación. Fue condenado, revisé el caso sin ninguna prueba, no había pruebas, la víctima no compareció, más únicamente la declaración del policía, investigador y oficial de impresión. Con esa prueba, el juez lo condenó en aquí en Managua. El preso político Marcos Campo Garay presenta diversas enfermedades y su familia está preocupada por su estado de salud, que se ha visto deteriorado durante el encierro. Actualmente él se encuentra enfermo, con su enfermedad que él tenía, cuando iba sangrado al baño, ahí en el sistema lo trataron, y ahora tiene la situación contraria, que ahora ya no puede ir al baño. Tiene como 15 días que él no puede ir al baño, en virtud del tratamiento que le dieron en el sistema penitenciario. Me comunicó la familia el día de hoy, dicen que lo metieron de urgencia ahí en la clínica del sistema penitenciario, no sabe qué es lo que está pasando actualmente internamente con él. Hay una incertidumbre porque no dan información, el juez ordenó en tres ocasiones que lo remitieran a un especialista aquí en Managua, al hospital alemán, y el sistema no lo envía, porque dicen que por seguridad, por el tipo de caso a él, no lo pueden enviar aquí a los hospitales de Managua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.